Hoy es el momento de crecer sin dejar de ser yo misma, de sentirme parte de una comunidad auténticamente inclusiva, de aportar a la sustentabilidad y a la protección del medio ambiente, de sentirme en igualdad de condiciones, sin importar el género, donde vivo o cómo me vista, de ser quien yo decida ser. Te esperamos, tu momento es ahora. Balmaceda Liceo de Adultos. Admisión 2022.